Hola amigos, estuvimos en un lugar llamado Luzano, del resort Marriott Playa Dormida, un segmento específicamente para bodas, un nuevo lugar donde se une de una manera romántica la sierra nevada con el mar caribe y donde se celebran eventos muy importantes para Santa Marta, que es un destino emergente y que empieza a tomar cada vez más fuerza en el caribe colombiano. Procolombia ha sido fundamental hace un año en todo el turismo de romance para Santa Marta y dándose a conocer a nivel internacional. Convention Burroughs es una organización que tiene 12 miembros socios fundadores y que buscan promocionar el destino internacionalmente. Son todos los hoteles, todas las agencias que tienen un tema de competitividad muy alto, que permite que el territorio hoy esté realizando eventos de talla mundial. Se estipula que por cada turista de romance que llega al destino, gastan alrededor de $1,100 dólares. Se generan muchos empleos y todo el desarrollo de destino a través del tipo de turismo que se quiere para la ciudad de Santa Marta. Tenemos todas las bondades, tenemos la infraestructura hotelera, tenemos las agencias, tenemos todo lo que es el turismo de romance y sobre todo turismo de romance sostenible. La capital de las bodas sostenibles de Colombia es Santa Marta. Lo importante al final es que los visitantes se queden con el destino Santa Marta, que es un lugar mágico para hacer estos eventos. Todo este engranaje consiste en locaciones, proveedores, decoración y producción para terminar en un exitoso momento que sueñan todos los novios. Santa Marta tiene absolutamente todos los requisitos para ser un destino turístico y de turismo de romance ideal. Realmente hay locaciones de tinta histórico, hay locaciones turísticas con vista espectacular hacia la playa, el sector hotelero también y hay una cantidad de lugares que realmente están muy capacitados para ofrecer la boda que siempre han soñado las parejas y imagínense con todas las bondades que tiene Santa Marta para ofrecer. Una boda puede generar hasta 300 empleos directos y más de 500 empleos indirectos. Así que es toda una industria tras bambalinas, construyendo sueños y haciendo magia. Todo este potencial turístico que también es beneficiado por una boda destino, que puede tener un mínimo de tres días de permanencia con los invitados dentro de la ciudad. Para empezar a generar más empleo, para empezar a generar más interacción entre otros destinos y realmente empezar a competir internacionalmente de una manera turística con todo lo que pasa a nivel mundial. En muchos países, al igual que Colombia, está lleno de calidez humana, de rica gastronomía, de playas, de montañas y además muy bien posicionado en el turismo y en bodas de destino. La alegría de las personas del lugar me ha fascinado, me llevo en el corazón toda esta gran experiencia y realmente invito a las personas de toda Colombia y de Costa Rica para que vengan a conocer Santa Marta. Dentro de estos eventos intervienen importantes aspectos que contribuyen al desarrollo del destino de bodas. Bueno, teniendo en cuenta que somos un país triétnico, queremos resaltar todos aquellos ritmos que son llamativos y ofrecer y poner nuestro granito de arena para que esta cultura siga prevaleciendo en todo este tipo de eventos y obviamente esperamos que todas las personas, tanto extranjeros como personas de Colombia, sientan a Santa Marta como un destino de bodas ideal. Santa Marta como destino es increíble y para la coctelería mucho más ya que tenemos un sinfín de frutas tropicales que podemos degustar y combinarlos con destilados increíbles de la costa con nuestro Ñeque, con nuestro biche, con nuestro roncaña y tenemos mucha variedad en frutas, en diversidad de colores, de sabores y la gastronomía para venir a disfrutar es extensa. El que más piden, tenemos uno a base de lulo picante, increíble, a base de lulo picante y mezcal. También tenemos uno a base de ron con jarabe de piña ahumada a la parrilla, increíble. Bueno, como fotógrafo, vio a Santa Marta como un lugar excelente para las bodas, ya que Santa Marta ofrece unos falsajes muy hermosos y lo complementan unos atardeceres bellísimos. Brindándole al cliente ante todo una experiencia instantánea de recuerdos, de videos, de fotografías que obviamente pueden publicar en redes sociales y además le queda un recuerdo inmediato, porque además de eso genera un fondo de recuerdo y que uno se va al momento donde ve la foto o ve el video y dice wow, esto fue el mejor día de mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!